Aleluya Señor te damos gracias que tú nunca pierdes control tú tienes todo bajo control Señor podemos tener paz y fe podemos confiar en tu presencia Señor descansar en ti sabiendo que todo nos va a ayudar para bien todo va a salir para nuestro beneficio vamos a pasar la eternidad contigo y aquí vamos a caminar en la victoria que tú has planeado para nosotros gracias Jesús gracias Señor te alabo te alabo Señor te alabo Señor vamos a cantar esa parte otra vez el que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad es tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control gloria a ti Jesús gloria a ti Jesús gracias Señor cuántos dan gracias a Dios Aleluya Él es el campeón de campeones Aleluya no sólo es el vencedor aquí en la tierra no sólo es el vencedor en todo el universo pero es el vencedor de toda la eternidad Aleluya ningún otro puede parar frente a él ningún problema se le hace difícil es nuestro todopoderoso Dios a veces el diablo nos quiere decir que su problema va a permanecer a veces el diablo está ahí queriendo decir nunca vas a salir de esa adicción nunca vas a salir de ese problema pero estoy aquí para decirles el todopoderoso Dios está aquí Jesucristo está aquí para cambiar vidas para sanar para transformar Aleluya cuantos dan gracias a Dios Aleluya gracias Señor gracias Jesús Aleluya te alabo Señor te doy gracias Jesús Aleluya gracias Padre mío Aleluya Gloria a Dios Aleluya muchas gracias tenemos un grupo de alabanza de los mejores de aquí de California cuantos dan gracias a Dios por los músicos y los cantantes que Dios nos ha puesto una bendición muy grande Gloria a Dios pueden ocupar sus lugares vamos a entrar en la palabra Gloria a Dios Aleluya ese sermón el título de ese sermón es levántense levántense cuantos quieren levantarse Aleluya Dios nos está llamando para levantarnos para marchar hacia adelante para tomar territorio lograr grandes cosas para el Señor Aleluya en Juan capítulo 5 vamos a leer unas escrituras de cómo nosotros podemos caminar en victoria cómo podemos levantarnos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Aleluya en nuestra vida aquí en la tierra el uno al aceptar a Jesús no es donde se acaban nuestros problemas cuántos se han dado cuenta los que tienen más de más de dos horas de convertido ya se han dado cuenta que siguen las problemas no se acaban las problemas no más porque uno aceptó a Jesús pero en Cristo Jesús siempre tenemos victoria Aleluya el enemigo no más porque aceptamos al Señor no se va a acostar a dejar bueno ni modo ese aceptó ya haga lo que quiera no él va a seguir peleando hasta más que antes pero nosotros tenemos victoria garantizada cuántos dan gracias a Dios que tenemos victoria garantizada Amén Aleluya entonces en Juan capítulo 5 voy a empezar a leer desde el versículo 1 algún tiempo después Jesús regresó a Jerusalén donde se celebraba una fiesta de los judíos allí en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas había un estanque rodeado de cinco pórticos el estanque se llamaba el en arameo betzatá en los pórticos estaban acostados muchos enfermos ahí donde dice muchos enfermos esa palabra muchos es pletos en el griego es donde recibimos la palabra en español plétora o que o se puede decir que estaba repleto estaba lleno de gente ahí enferma enfermos hasta se podrá decir que estaban apilados juntos o sea estaban demasiado de hecho esa palabra muchos también quiere decir demasiado para contar había ciegos cojos paralíticos de muchas condiciones había estaba gente allí esperando esperaban que se moviera el agua de cuando el ángel del señor bajaba al estanque y movía el agua el primero que se metía al agua después de que había sido removido quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera entonces aquí imagina el lugar aquí junto a una de las puertas de Jerusalén donde entraban los pastores las ovejas los animales había un estanque tal vez tenía piedras alrededor una pila ahí de agua y tenía cinco pórticos cinco porches y alrededor de eso estaba repleto estaba lleno de gente enferma de todo tipo de enfermedad algunas no tenían brazos o piernas paralíticos que ya estaba sus brazos o piernas ya secos que no podía moverse unos que tenían quitado los ojos diferentes problemas están ahí alrededor y ahí es donde llega Jesús entre ellos había un cierto hombre había un hombre un cierto hombre o sea no era como que entre todos ellos Jesús se fijó en uno específico era inválido que llevaba enfermo 38 años cuando Jesús lo vio ahí acostado y supo que tenía mucho tiempo de estar enfermo le preguntó quieres curarte quieres curarte este alguien hubiera podido decir Jesús me imagino Pedro ahí ya listo para hablar Jesús pues que no ves que está aquí porque quieren ponerse al agua para estar sanados todos quieren ser sanados eso es temprano en el ministerio de Jesús entonces Pedro tal vez no había visto tantos milagros como con en los próximos dos años o tres años iba a estar viendo entonces hasta se podrá decir que la pregunta era un poquito insensible pues era gente de muchas enfermedades muchos problemas y él pregunta quieres curarte le pregunta Jesús el enfermo respondió Señor no tengo a nadie que me mete en el estanque mientras se remueve el agua cada vez que trato de hacerlo otra vez otro se me adelanta entonces quiero que se fijen aquí en lugar de contestar al Señor porque una pregunta si o no en lugar de contestar empezó a hablar de las razones por lo cual seguía como estaba o sea empezó a poner excusas empezó a poner excusas de por qué estaba así y Jesús le dijo levántate recoge tu cama y anda y en ese mismo momento el hombre se quedó sano de inmediato tomó su camilla y comenzó a andar y ese era ese día era sábado nosotros si empezamos a examinarnos y queremos ponernos en la situación de los que estaban ahí alrededor de ese estanque alrededor de ese de ese alberca se podrá decir podríamos examinarnos cuál es mi condición cuál es mi condición cuál es la condición que yo tenga algunos estaban ahí por todo tipo de problemas diferentes pero cuando Jesús llega a nuestras vidas él está dispuesto a cambiar y sanar o transformar nuestras vidas tratar con nuestra condición tal vez puede estar aquí por una condición de enfermedad este puede estar con una condición de una adicción otros problemas tal vez el enojo la ira la falta de perdón la soberbia Señor quiero aprender a caminar en amor no he estado caminando en amor lo que sea cada uno de nosotros tenemos condiciones en nuestras vidas que deben cambiarse cuántos cuántos saben que todos tenemos que cambiar nuestras vidas Dios dice Dios a veces nos dice mi hijo tú y yo no somos compatibles no somos compatibles y luego él nos dice y yo no cambio y yo no cambio eso que quiere decir verdad pues nos toca a nosotros cambiar a nosotros nos toca cambiar si queremos crecer en nuestra relación con Dios que tan hermoso estaba la presencia de Dios aquí en la alabanza Dios estaba moviendo que hermoso que bonito estaba eso este si queremos crecer en eso si queremos mover más 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 en el poder de Dios en nuestras vidas sentir su presencia más necesitamos cambiar hay áreas de nuestra vida que todavía no está compatible con el Señor y como digo él no cambia nosotros tenemos que hacer ajustes y cambios entonces aquí podemos reflexionar ahora y decir cuál es mi condición que dónde es que es lo que yo necesito cambiar tengo problema con la autoridad de ajustarme de someterme a la autoridad cuando me dicen algo a corregirme me pongo incómodo la soberbia a veces no nos deja fluir con cuando alguien nos quiere dar instrucción cualquier que sea Jesucristo está aquí para ayudarnos en eso el hombre cuando Jesús le preguntó comenzó a poner excusas empezó a poner excusas y nosotros podemos hacer lo mismo bueno es que mi abuelito era enojón y mi papá era enojón y yo también soy enojón viene viene con mi apellido es parte así me hizo Dios así soy yo y cuando Dios dice no la ira no es algo que me agrada la ira no es algo que me agrada entonces él está pidiendo que hacemos ajustes que cambiamos gloria a Dios no podemos poner excusas ese hombre tenía 38 años con excusas estaba tan los tenía tan repasados cuando Jesús le hizo otra pregunta en lugar de contestar a Jesús empezó a sacar las excusas no no he podido cambiar porque no tengo quien me ayuda alguien siempre me gana eso o el otro y nosotros también podemos poner cada excusa por lo cual no estamos haciendo ese ajuste o ese cambio en cierta área de nuestras vidas y en realidad solamente es poner nuestra fe en la gracia de Dios porque en realidad él es el que hace el trabajo nos da el deseo de cambiar y no también nos da la habilidad entonces no más es la decisión el arrepentimiento entregarlo al Señor pero a veces nos queremos abrazarnos de nuestras excusas porque hemos estado ahí tanto tiempo cuando Jesús nos hace una pregunta así nunca debemos poner excusas nunca debemos poner excusas estaba un señor se murió una historia real como él lo cuenta se murió y estaba ante Jesús en el cielo y se hizo una auditoría de su vida dijo que estaba rápido está haciendo todo todo lo que había hecho y luego se quiso rectificar con lo que estaba escrito de él en los libros ahí del cielo dice la biblia que hay un libro escrito para la vida de cada uno de nosotros desde antes de nacer entonces empezó a rectificar rápido dijo que estaba viéndolo pero rápido así y luego a Jesús le dijo hay un problema aquí al quererlo rectificar solo has estado haciendo el 35% de tu capacidad y él contestó ay Señor yo no sabía y el Espíritu le habló y le dijo sí pero deberías haber sabido sigue siendo nuestra responsabilidad investigar, saber Señor estoy haciendo todo lo que debo nomás estoy poniendo excusas en lugar de cambiar mi vida entregar todo a ti debemos siempre estar dispuestos a darle todo al Señor tenía, tenía 30 y tenía muchos años con su condición cuando tenemos muchos años con nuestra condición puede llegar a identificar podemos llegar a identificarnos con nuestra condición podemos identificar no pues es que así soy yo yo soy así yo soy este he platicado con nosotros yo soy homosexual o yo soy alcohólico o yo soy empezamos a tomar ese problema lo que es nuestra condición y lo empezamos a adaptar como si ese fuéramos nosotros y así no nos hizo Dios Dios nos hizo más que vencedores amén entonces no importa cuál sea mi condición no importa cuál sea lo que a mí me ha arrastrado no importa lo que lo que me ha controlado lo que me ha dictado ha dictado mi vida hasta ese punto yo puedo ser libre y no quiero identificarme con esa las personas apiladas bajo los porches no fueron identificados por su nombre sino por sus enfermedades hasta la misma gente les empezó a decir conoces a Juan no cuál Juan el que no tiene la pierna oh sí, sí, sí el que no tiene la pierna sí lo conozco conoces a a María Rita y Juan José no cuáles son los que siempre andan peleando ahí ah sí, sí, sí sí los conozco nos empiezan a identificar con nuestro problema en lugar de quién nos hizo Dios y podemos caer en el mismo problema su condición ha llegado a ser su identidad ha dejado su identidad llega a ser digo su condición llega a ser lo que es su identidad si estamos en esa situación necesitamos entregarlo a Dios necesitamos decir Señor yo no quiero identificarme ya con eso yo quiero identificarme como un hijo tuyo yo quiero identificarme como más que vencedor yo quiero identificarme con todo lo que tú dices que yo soy tú dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces ya no soy drogadicto yo soy más que vencedor yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo ya no soy el enojón ahí que que los vecinos saben que que grito cada rato en la casa no yo soy más que vencedor yo no soy el paralítico yo soy sanado por la llaga de Cristo aleluya yo no soy el que nunca he podido ganar un buen sueldo yo soy bendecido Jehová es el que me da la habilidad de hacer riquezas yo soy bendecido por Jehová esa bendición que enriquece sin añadir tristeza entonces empezamos identificarnos con quien Dios dice que soy y no lo que yo he experimentado en mi pasado gloria a Dios cuando nuestra que pasa cuando su condición llega a ser su identidad cuando nuestra condición llega a ser nuestra identidad podemos llegar a amar nuestras excusas más que la libertad ha llegado a ese punto queremos abrazarnos más de nuestras excusas por lo cual no yo no yo no soy mejor por eso cuando está aquí la libertad estamos abrazado de nuestra excusa tal vez por temor a que no va a funcionar lo que sea el caso pero estamos abrazado de nuestra excusa podemos llegar a amar nuestra excusa más que la libertad cuando nuestra condición llega a ser nuestra identidad nos puede unir con otros de los mismos problemas otras personas con los mismos problemas ahí había cinco pórticos cada pórtico los que estaban iguales se juntaban ahí como que se apoyaban entre ellos yo no soy tan mal pues mira don José aquí está igual que yo fulano mangano aquí estamos todos estamos iguales yo estoy igual que los demás y estamos en nuestro grupito y no nos sentimos tan mal pero cuando salgamos de allí si queremos envolvernos con otra gente nos empieza a recordar o este nos empezamos a sentir yo si soy alcohólico yo si tengo problema de controlar mis emociones todos los demás no tienen esos mismos problemas que yo tengo entonces ahí es donde podemos enfrentar entonces para no enfrentar eso a veces es más fácil estar con gente igual que nosotros han visto eso se junta la gente de los mismos problemas se junta yo he visto y se me hace hasta raro yo le pregunté a mi papá en mi juventud lo empecé a notar papá porque los mismos problemas se junta llega una una convención donde nadie se conoce y hay seis drogadictos después del primer día estos seis drogadictos están juntos los mujeriegos cada quien cada quien se ha juntado con una que se deja que está atado por el mismo espíritu y etcétera 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 cómo es que se juntan y mi papá dijo bueno es espiritual los espíritus se conocen los empiezan a juntar para seguir destruyendo la vida de esas personas nosotros no tenemos que caminar con eso podemos vencer todo eso pero cuando dejamos cuando nos dejamos pasar por eso nos identificamos con nuestro problema amamos más nuestra excusa que la libertad empezamos a incluirnos con otros que están igual con nosotros Satanás nos va a asignar un pórtico aquí perteneces tú y podemos estar esclavizados a eso podemos llegar a estar esclavizados a eso entonces mi pregunta será está dispuesto a pagar el precio para vivir libre de su condición está dispuesto a pagar el precio porque al estar libre viene toda otra junta de problemas montón de problemas otras problemas tal vez uno tenía problema con la pereza y batallaba para tener trabajo trabajaba de vez en cuando aquí unas semanas acá un mes dos meses pero nunca realmente hacía nada por fin hallaba un trabajo que no tenía que trabajar tanto y ahí ya tiene años ganando sueldo mínimo o si acaso poquito más apenas apenas pasándole pero no es suficiente para sostener la familia entonces en esa situación si Dios le da la libertad de eso va a tener que esforzarse va a tener que empezar a buscar mejores trabajos donde le va a costar trabajar más donde va a tener que echarle más ganas señor quiero que me restauran mi familia quiero que regresa mi esposa y mis hijos ok está bien pero dónde está ahorita no pues aquí con mi mamá está trabajando no no estoy trabajando pues va a tener que conseguir un trabajo va a tener que rentar una casa va a empezar a tener que juntar los problemas de lo que es cubrir todo de ser un buen papá de ser un buen esposo de ser buen proveedor verdad entonces la libertad trae otros problemas no importa el problema que usted está enfrentando lo que en su vida le tiene limitado si lo va a vencer aquel lado en lo que es en la victoria ya libre de aquello va a tener otros problemas que va a tener que resolver le va a costar esforzarse le va a costar trabajo gloria a Dios me ha tocado realmente en varias ocasiones querer orar por alguien para su sanidad y me dice no, no, no estoy recibiendo disability me ha tocado varios veces me ha tocado pastor Joe el miércoles dijo lo mismo estaba una señora que no quis no, no no me toques no me toques yo digo wow cuánto está recibiendo 980 dólares al mes y yo oye no sabes lo que Dios tiene para ti no sabes tú puedes estar ganando cuatro cinco veces eso Dios te puede bendecir con un buen trabajo donde tú te sientes satisfecha donde tú te sientes que estás logrando algo y estás abrazado de esa excusa de 980 dólares al mes amén va a ser otra lista de problemas tendremos que cambiar de pórtico renovar nuestra mente con la palabra de Dios cambiar nuestra identidad cambiar lo que hablamos de nosotros mismos no pues yo soy enojón porque mi papá era enojón mi abuelito era enojón yo nací enojón y voy a morir enojón soy enojón y orgullosamente enojón vamos a tener que cambiar esa identidad cambiar lo que hablo de mí mismo que es lo que Dios dice de mí renovar mi mente con la palabra de Dios gracias voy a tener que cambiar mis amigos voy a tener que cambiar de pórtico si antes iba al club ya no voy a tener que ya no voy a poder estar yendo al club si me juntaba con unos amigos estaba un muchacho aceptó al señor eso fue como en 2017 aquí aquí mismo en San Bernardino cuando apenas empezamos a venir aquí él aceptó al señor y estaba en un club de mortociclistas y él dijo no hacíamos nada malo nomás así salíamos a divertir o sea nada malo pero Dios le dijo tienes que salir de allí señor porque porque ellos van en una dirección y tú vas en otro entonces el club tuvo que dejar eso entonces vamos a tener que dejar cosas que nos gustan a veces sentimos señor no tiene nada de malo tal vez Dios nos cambia la música que estamos escuchando pero yo no escuchaba música que dice cosas malas pero si no es algo que edifica tal vez Dios le va a decir no tú necesitas buscar algo que te va a edificar algo de acuerdo con mi palabra algo que no está este derribando lo que Dios dice de nosotros cambiar de amigos no sólo es cambiar de lugar o cambiar de posición es muy fácil querer cambiar de lugar o de posición no pues el problema es que aquí donde estoy yo no soy el problema el problema es mi líder aquí en la iglesia yo necesito otro líder gloria a Dios santo yo necesito otro líder y al rato no 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 ese líder tiene los mismos problemas que el otro necesito otro líder y ya después de cinco líderes todavía tiene los mismos problemas no podrá ser el problema lo estamos cargando nosotros no podrá ser es una posibilidad no hay que estar plantado donde Dios nos pone en el ministerio con el líder en la iglesia a veces dicen voy si voy a otra ciudad donde no me conocen este mi hijo gracias a Dios Dios está transformando su vida pero él salió de Las Vegas a Norte Cora con nosotros porque quería cambiarse pero en ese momento no estaba dispuesto a entregar su vida a Dios no estaba dispuesto a realmente dejar sus problemas llegamos a Norte Cora y saben lo que pasó junto a todos los mismísimos amigos con otros nombres nomás con todas las mismas problemas con todas las mismas malas influencias y no le cambió nada no cambió nada entonces tenemos que buscar tenemos que realmente no podemos escapar no podemos escapar de nuestros problemas es imposible no se puede escapar de sus problemas no funciona porque al escapar aquí vas a llevar los mismos problemas acá y al rato van a estar ahí con otros nombres otras caras otro pero los mismos problemas no tenemos que escapar tenemos que vencer a nuestros problemas el Espíritu Santo está en nosotros el poder de Dios está ahí para vencerlos y eso es lo que Dios exige de nosotros que vencemos nuestras problemas Jesús nos sana allí donde estamos allí donde estamos me gusta a veces lo que Pastor Marco nos dice una vez me dijo en las relaciones difíciles es donde vas a crecer más rápido amén en las relaciones difíciles es donde vamos a crecer más rápido entonces si estamos dispuestos a crecer no abrazarnos de las problemas estamos dispuestos a dejar las excusas y decir Señor aquí estoy quiero que me cambies entonces ahí es donde podemos crecer gloria a Dios que es lo que nos costará que nos costará ese cambio todo eso lo que Dios nos ofrece Jesús lo que ofrecía a todos los que estaban ahí se han dado cuenta se han puesto a pensar si estaba repto de gente allí porque no más Jesús llegó con uno se han puesto a pensar en eso Jesús llegó con uno lleno lleno de enfermos Jesús fue con uno lo sanó y se fue no más con uno hay que entender el costo de lo que Dios pide de nosotros el costo que es el costo en realidad nos va a costar todo nos va a costar todo aunque es un poquito vergonzoso hablar de lo que es el costo porque lo que recibimos a cambio es tanto más grande que el costo parece insignificante a menos que tenemos un poquito orgullo soberbia que creemos que tenemos entonces ya no lo quiero soltar eso es algo grande eso es algo importante mira lo que he logrado mira lo que he hecho todo así entonces si tenemos esa mentalidad no vamos a estar dispuestos a dejarlo todo en Mateo capítulo 13 versículo 44 el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en el campo en un campo en medio de un de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo el hombre lo vio lo encontró lo volvió a esconder fue y vendió que la mitad de lo que tenía la mayor parte de lo que tenía no que dice por ahí está yo sé que tiene que decir todas sus posesiones todas sus posesiones tenemos que estar dispuestos a dejar todo y si entendemos lo que Dios tiene para nosotros si entendemos las grandezas de las riquezas lo grande de las riquezas abundantes riquezas que Dios tiene para nosotros nos va a ser fácil pero si pensamos que somos ricos vamos a estar como la iglesia en apocalipsis que Dios dice ni saben que son pobres desnudos y ciegos que duras palabras para los que pensaron que eran ricos llegamos a ser así si no entendemos no vamos a querer dejar pero si entendemos podemos dejarlo todo para ir con Jesús número cuatro quiere ser curado de su condición cuántos quieren ser curados gloria a Dios aleluya hay áreas en mi vida donde yo he orado señor yo necesito tu ayuda aquí yo no puedo yo creo que no pasa ni siquiera una semana que yo no digo Jesús ayúdame ayúdame Jesús ayúdame con mi actitud ayúdame con 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 esa área que estoy luchando batallando ayúdame señor y gracias a Dios él es fiel amén él es fiel hay buenas noticias para el que quiere ser libre libre Jesús vino a sacarle del pórtico no importa en el pórtico que usted está Jesús está dispuesto a sacarle de ahí está listo para sacarle está listo para traer bendición a su vida que es lo que él dijo al paralítico levántese levántese hay una cosa para que la fe en nuestra vida activa lo que Dios nos da por gracia se requiere que empezamos a hacer algo que nunca pudimos hacer quiero decirles que ese paralítico ahí estaba y cuando Jesús habló esas palabras estaba dispuesto a intentar hacer algo que por 38 años quien sabe cuántas veces había intentado pero lo intentó otra vez en ese instante fue sanado levantó agarró su cama y fue a su casa gloria a Dios tenemos que estar dispuesto a intentar algo que nunca hemos hecho tenemos que estar dispuestos a empezar a hablar como nunca hemos hablado para activar nuestra fe tenemos que empezar a decir cosas diferentes de mí mismo ya no puedo decir no pues es que me sube lo edge me sube lo chaves ya no podemos decir eso no señor ayúdame a que me sube lo sobrenatural que me sube el amor que tú has derramado en mi corazón amén gloria a Dios Dios me dijo yo estaba enojado con alguien se habían portado mal conmigo hace muchos años y Dios me dijo yo antes de acostarme estaba orando era soltero todavía Dios me dijo este tu actitud está mal y yo dije señor pero tú sabes lo que me hicieron y que quién sabe cuánto y Dios me dijo sí pero tu actitud está mal ay señor pero cómo me vas a sacar ese ahorita yo nomás quiero estar en tu presencia y todo podemos cambiar de tema señor y no se dejó pero me dio un algo así se los voy a poner de esa forma porque me es fácil de comunicarlo en México en ese entonces yo estaba viviendo en México misionero allá a veces podía comprar una soda y si no tenía el envase lo podían vaciar en una bolsa de plástico entonces si tú tomas dos bolsas de plástico uno lleno de agua y otro lleno de soda y lo empiezas a apretar lo que va a salir es lo que está dentro no es la presión del otro el que es soda no es la presión que hace que sale pegajoso y negro lo que estaba dentro la presión solamente sacaba lo que estaba dentro entonces Dios me dijo eso solamente es presión en tu vida no importa que ellos se portaron mal lo que está dentro es lo que está pudiendo salir y yo dije oh Señor perdóname perdóname lo llevé al Señor gloria a Dios necesitamos empezar a hablar diferentes de nosotros mismos de lo que hemos hablado amén gloria a Dios el poder de Dios hay mucho más voy a tener que cortar el sermón aquí pero el poder de Dios es sin límites Dios dice Dios dice de hecho dice la palabra gracias doy a Dios quien hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús gracias doy a Dios quien hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús gracias doy a Dios que a veces nos hace triunfar en Cristo Jesús no yo necesito que me contesten aquí yo estoy acostumbrado que me griten no hermano si no amén así es a mí me gusta a mí me gusta que me hablan este entonces gracias doy a Dios que hace que triunfemos cada vez que ponemos en ayuno y oración así nos dice amén que si nos bendice entonces pero así nos dice la escritura dice siempre siempre hace que triunfemos en Cristo Jesús Jesús entonces nosotros tenemos victoria no por nosotros yo no puedo caminar una vida victoriosa aquí está mi hija mi esposa que ellos te digan no es cierto yo no puedo es por la gracia de Dios a veces me han llegado a decir necesitas ir a orar si me han dicho vete a orar saca tu guitarra adora a Dios un par de horas y luego regresa y gloria a Dios porque que pasa cuando y lo han visto yo me pongo en la presencia de Dios y Dios me cambia mi corazón y ya regreso el Brian que debo de ser no el Brian con sus condiciones con sus excusas pero lo que debo de ser amén gloria a Dios vamos a ponernos de pie aleluya Señor te damos gracias te alabamos Señor que tú haces que siempre triunfemos en Cristo Jesús Padre mío yo estoy dispuesto a entregar todo dígale Señor Señor te entrego todo todos mis deseos mis ambiciones mis bienes mi ser mi tiempo te entrego todo Señor Señor aleluya gracias Jesús Señor te damos gracias por tu Espíritu Santo que está descendiendo aquí mismo en ese lugar en ese instante estamos agradecidos aleluya levanta sus manos aquí está la presencia de Dios aleluya hemos dicho que todos los que estamos aquí realmente tenemos necesidad hay condiciones en nuestras vidas hay cosas hay cosas que necesitan ser cambiados hay cosas que necesitan ser cambiados aleluya yo quiero más de Dios yo quiero más y más de Cristo aleluya Padre sin ti yo no puedo sin ti yo no puedo aleluya gloria a Dios aquí están los del altar están listos para orar en realidad todos debemos estar aquí todos necesitamos entregar una área de nuestra a nuestras vidas a Dios decirle Señor aquí está aquí está toma mi vida toma esa área Señor te lo entrego te doy dejo las excusas vengo corriendo a ti aleluya entonces quiero que dejen su lugar y vengan aquí enfrente hay mucho lugar tal vez no todos van a poder orar con alguien pero yo sé que Dios les va a tocar pasen aquí enfrente vamos a llenar este lugar aquí la presencia de Dios se está moviendo Dios quiere hacerte libre de cualquier condición que tú tengas salga de tu lugar ahorita mismo ven y entrégalo a Dios Señor aquí está yo ya no quiero seguir con esa carga yo ya no quiero seguir Señor con las cosas que me tenía detenido Señor quiero dártelo a ti quiero dártelo a ti aleluya Padre mío te doy gracias te doy gracias Señor aleluya gracias Jesús aleluya Señor te alabo te doy gracias Señor aleluya gloria a ti Jesús gloria a ti gloria a ti Señor gracias por tu presencia aleluya aquí está la presencia de Dios pasen aquí enfrente vamos a llenar ese lugar que le hace que llenamos todo ese lugar aquí enfrente pero vengan vamos a hablar directo con el Señor a veces se quiere requiere un paso de fe a veces se requiere un paso de fe Señor yo voy a salir de aquí donde estoy voy a salir de mi lugar de comodidad voy a salir Señor quiero recibir algo de ti quiero recibir lo que tú tienes para mí aleluya como decía en el sermón el paralítico que hizo algo que nunca había podido hacer pero lo intentó cuando Jesús le dijo y recibió la respuesta Dios movió en su vida en ese instante pasan aquí enfrente aleluya gloria a Dios vamos a cantar un canto el que me da paz me da seguridad este amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad este amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control aunque pase el tiempo que tus promesas cumplir nada en ti se detendrá vamos a darle gracias al Señor en este momento gracias por este lindo mensaje denle un aplauso al Señor en este momento por lo lindo y su misericordia que ha sido en este día hay que darle un aplauso a nuestro pastor Brian por darnos una palabra la cual es levántate en este momento el Espíritu Santo está diciendo a ti levántate levántate a lo mejor tú dices sabes que yo no conozco a Cristo como mi Salvador pero déjame decirte en este día Dios dice soy tu Salvador soy el Rey de Reyes y si yo quiero tener una relación con Cristo es más decir yo quiero hacer el siguiente paso de tu vida si a lo mejor tú dices no conozco a Cristo pero quiero tomar ese paso el siguiente paso es entregar mi vida a Cristo si eres tú y estás atrás en tu silla lo único que tienes que hacer es levantar tu brazo levantar tu mano arriba vamos a hacer una oración en este momento y quiero que todos ustedes repitan conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias por este día Señor Jesús te reconozco como mi Salvador sé que muriste en la cruz del Calvario hace más de dos mil años y resucitaste el tercer día y me diste vida eterna y perdonaste todos mis pecados y mis ofensas gracias Señor por este día por poder levantarme de la oscuridad y me diste claridad me diste pensamiento y me sanaste mi corazón sé que en este día me diste vida eterna escribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco como mi Salvador gracias Jesús por este día por bendecir mi familia y bendecirme te doy gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús y todos decimos Amén denle un fuerte aplauso al Señor y más que todo le quiero también dar gracias a todos los hermanos que vinieron al altar no solamente en oración pero también el Señor va a comenzar a suplir cada necesidad Amén tenemos un anuncio tenemos allá afuera en el folle o perdón de este lado vamos a ir de este lado y vamos a estar en el South Hall y vamos a dar alimentos si quieren convivir un momento con nosotros queremos conocer de usted y a la vez si tiene cualquier dato, información estamos aquí para ayudarles el próximo día martes tenemos lo que es Guerreros Santos en inglés que vea a las 7 de la noche pero si usted dice a lo mejor queremos Guerreros Santos en español lo esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana va a dar Guerreros Santos 1 y Guerreros Santos número 2 cuántos están contentos por ese día que venga gloria al Señor y no se olvida que el próximo sábado vamos a ser discipulados que se llama adoptar una cuadra si quiere ser parte de ese discipulado vamos a estar a las 9 y media en el otro campamento que se llama Arrowhead del Downtown Mission para más información queremos convivir con ustedes amén que tengan bonito día domingo se les quiere mucho y el que el Señor me los bendiga amén